Nostalgia de un peregrino Tiempo ya pasó, desde que no se pudo hacer la ascensión del señor de Tayancani. Hoy me levanto vacío, avizorando las fechas próximas a la peregrinación hacia el señor de Tayancani. La semana próxima al 14 de septiembre, a lo congateño le embarga una gran emoción. El señor de Tayancani anda afanoso en búsqueda de mejorar su traje con el que rendirá pleitesía al señor de Coyuliti. Llega el ansiado día, 11 de septiembre. El contradanza ya tiene que ir a rendir culto a Dios y orar para que sus hermanos y la familia que se reúne peregrine y llegue sin novedad hasta su altar. Los mismos que llegan desde los confines de la región y el país. Ya 12 de septiembre, en la ciudad imperial se asiste a la misa de la familia contradanza de Okongate. Es el inicio de la peregrinación. El danzante luciendo su estupendo traje, camina erguido a abrazar a sus hermanos peregrinos con el que compartirá cinco días de bromas, juegos y a veces algunas jugarretas. Durante la caminata hacia el santuario, pero siempre con el corazón lleno de fe por ver y estar ante el taitacha. A la par, el cargullo o mayordomo camina a prisa entre acuerdos y desacuerdos con su pareja, puesto que se acerca la fecha para cumplir el gran compromiso para con la comparsa y especialmente para con el señor de Coyuliti. El costo que implica este compromiso es enorme, pero más grande es la fe que tiene, pues al llegar a casa ve a la puyaya que llena de fuerzas al mayordomo y su familia. Entonces, ya lista la música para la comparsa, está presto a acompañar en la peregrinación, llevando consigo la demanda o a puyaya, quienes en agradecimiento a los danzantes brindan a su vez alimentación, transporte, hospitalidad, cumpliendo así con todo aquello que implica la responsabilidad asumida. Solo fue el año pasado que llegábamos a Ocongate, un 12 de septiembre, ya mi pueblo retumbaba entre Cháquiri y Huayri, y melodías de pasacalles de las distintas comparsas que llegaban a saludar a la iglesia de San Pablo de Ocongate, iniciando de esta forma los ensayos e innovaciones en las coreografías, con las cuales se presentarán ante nuestro Taita Coyuliti. Pareciera que los días pasan demasiado rápido, ya el 13 de septiembre, después del típico saludo en el templo, el Ocongateño va a recordar a aquellos danzantes y familia que partieron a brazos del señor. Entre lágrimas, recordamos a todos ellos que con gran esfuerzo forjaron y sostuvieron esta gran peregrinación, siempre recordando lo significativo que fueron y son para las comparsas. Con el mismo anhelo, el danzante parte a rendir pleitesía al Sinacara. El camino desde Mahuayani a veces se torna pesado, la creencia popular dice que es por los pecados. El saludo en cada cruz es una muestra del profundo respeto a las costumbres de la peregrinación, pero el peregrino y, oh, danzante, no ve la hora de llegar a los aposentos de nuestro Taita. Ya en el santuario, la emoción que embarga al peregrino es infinita de poder bailar ante el Taita. Las lágrimas derramadas de emoción, de profundo respeto, de jolgorio y tantos otros sentimientos encontrados que se funden para generar esa fuerza e ímpetu de bailar con toda gracia, elegancia y devoción. El aposento retumba de fuertes zapateos y cánticos, muestra singular de la fe y devoción de los danzantes para con el Cristo campesino. El corazón del danzante quiere que la visita sea eterna, pues se le hacen cortas las horas para rendirle pleitesía. La mañana del día 14, desde tempranas horas, el danzante, los peregrinos y músicos deben acudir a Mamá Chapata. Anticipar al Inti y Taita deben. El frío es penetrante, los pies adoloridos, pero nada puede doblegar a los danzantes. Aún hay costumbres que cumplir, como la reunión o el junyunacuy en Mamá Chapata. Los que acuden primero esperan a que todas las comparsas lleguen. Hay ocasiones en que durante la espera los matas o pablitos hacen muestra de su gallardía en el popular Yahuaruno. A continuación se da inicio a la reunión presidida por el caporal de la comparsa que comanda el peregrinaje de ese año, donde se castiga a los danzantes, peregrinos o músicos que hayan vulnerado en algún sentido las costumbres o no hayan cumplido con éstas. Al término de ello, sólo queda ser el Inti alabado, reverencia al Inti y Taita, muestra única del sincretismo andino. Con el corazón en la mano, al compás del Chakiriwairi, las comparsas se preparan para la reverencia al Inti y Taita, sabiendo que ya se acerca la hora de despedirse de sus compañeros de danza y de las demás comparsas, deseando el encuentro el próximo año. Wataskamahuayqueyay, panachay, nenachay, turachay. Y para concluir las actividades, en el santuario se celebra la misa de bendición. La nostalgia embarga el corazón del peregrino, ora por la salud y el bienestar de los suyos con lágrimas. Sólo desea volver el próximo año a bailar para el Cristo campesino. Sonkoi mikuyeita ya kishan, watamangnya cha tukui sonkoi wa mtu supayasai kitaita koi yuriti.